Pasión, liderazgo, familia, tu vida. Aprende a vivir en Tiempos de Victoria. Bienvenidos a Tiempos de Victoria. Mi nombre es Marisa Oyervides. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del cambio. Todos están hablando acerca de cambios en estos tiempos. Cambios en todas partes. En todas partes del mundo se están realizando cambios, transformaciones. Y las personas, la mayoría de las veces, nos resistimos a hacer cambios. El tema es, ¿por qué cambiar? Porque si no cambiamos, nos quedamos obsoletos. Nos quedamos atrás. Voy a compartir con ustedes lo siguiente. En África, todas las mañanas se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr más rápidamente que el más veloz de los leones para no ser muerta. Todas las mañanas se despierta un león. Sabe que tiene que correr más rápido que la más lenta de las gacelas o se morirá de hambre. No importa si eres una gacela o eres un león. Cuando salga el sol, más vale que estés corriendo. Todos los días, todos los días amanece una nueva oportunidad para hacer algo bueno, para hacer algo exitoso, para hacer cambios en nuestra vida. A veces estamos esperando tiempos muy, muy especiales. Por ejemplo, decir, en Navidad voy a empezar a hacer cambios. O después de Año Nuevo empezamos, o en esa misma noche, a hacer los propósitos. ¿Por qué no hacer propósitos casi de manera diaria? Porque los cambios pueden ser día con día. Dentro de los cambios existe una palabra que se llama paradigma. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son moldes, son patrones, son formas, ideas, maneras que nosotros tenemos de hacer las cosas. Escúcheme bien usted, usted tiene paradigmas en su vida. Tiene moldes, patrones, formas que usted tiene para hacer y realizar sus cosas. A eso se le llama un paradigma. Los paradigmas los poseemos todos los individuos. Todos nosotros poseemos esos moldes, esas formas de hacer. Un paradigma es un modelo. Por ejemplo, es un patrón y como dije antes, es una creencia. Hay personas que comen la misma dieta todos los días. Tienen temor de cambiar su patrón, de cambiar su paradigma. ¿Sí? Quieren hacer siempre las mismas cosas, siempre hacen las mismas costumbres. Nos negamos a realizar los cambios. Nos instalamos en nuestros paradigmas, en nuestras ideas y en nuestras formas. ¿Usted tiene parálisis paradigmática? Es una palabra, sí. Pero cuando nosotros nos apropiamos tanto de nuestros moldes y de nuestros patrones y de nuestras maneras de hacer las cosas, nosotros vivimos un paradigma continuamente. Realmente, resulta muy difícil desprendernos de ellos, sobre todo cuando estos nos resultan cómodos. ¿Qué sucede con la mayoría de las personas? La mayoría de las personas nos acomodamos a las rutinas. ¿Para qué hacer cosas diferentes si ya tengo la misma forma de hacer el arroz, de hacer el mole, de hacer la comida? No, no me traigas nuevas ideas, dice la gente. Yo estoy a gusto con mis paradigmas, con mis patrones, con mis formas de hacer las cosas. Casi siempre nos va a resultar difícil adoptar nuevas formas, adoptar nuevos paradigmas. Pero de no hacerlo, podríamos quedar aislados. Cuando tú te niegas a hacer cambios en tu vida, es muy probable que tú quedes obsoleto. ¿Sí? Que tú ya no puedas y te quedes aislado, porque ya no estás cambiando. Las personas cuando se niegan a crecer, quedan aisladas. ¿Sí? Eso nosotros lo podríamos nombrar como una parálisis paradigmática. ¿Sí? Así es como se le llama. Nuestros padres tenían sus paradigmas. ¿Recuerdas parte de sus paradigmas? Yo creo que sí. Porque muchos de sus paradigmas, incluso nosotros los seguimos reproduciendo. ¿Sí? Nuestros padres tenían sus paradigmas y como jóvenes, nosotros queríamos romper esos paradigmas. Nosotros queríamos hacer las cosas a nuestra manera, como era la moda en ese entonces. Y en realidad venimos haciendo los paradigmas de nuestros padres. Porque los paradigmas se van transmitiendo. Pero no siempre nuestros paradigmas son buenos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para romper en parte esos paradigmas? Muchos preguntan, ¿cómo podemos hacer cambios? ¿De forma sutil o de forma drástica? Esas son las dos formas. De forma sutil o de forma drástica. Pero de que necesitamos cambiar y renovarnos cada día, eso es vital. Los cambios, al igual que una crisis, se pueden ver como una amenaza o como una oportunidad. Hay un ejemplo, ¿sí?, de cómo estos cambios produjeron, por ejemplo, la calidad. Lo que hoy hablamos sobre calidad total. Este caso se dio en Japón y es un caso que también por mucho tiempo adoptó México en los años noventas. Un cambio hasta cierto punto sutil ha sido el de la productividad y el poder. Eso quiere decir que nosotros hemos transitado a través de varios cambios. ¿Cuál es la naturaleza del cambio? Puede ser, como les dije, de una forma sutil. Podemos hacer cambios poniendo tiempos, poniendo marcas, evaluando resultados. Pero también podemos hacer cambios de forma drástica. ¿Sí? Reformando leyes como hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en este país, México, o sea, estamos viviendo un cambio drástico, ¿sí? Reformando leyes, aplicando un sentido ciudadano, creando fuentes alternas para construir otra nueva ciudadanía, asegurar fuentes productivas para los hombres y mujeres del país. Cuando menos esos son los principios que se están manejando. ¿Vamos a llevarlos a cabo? Esa es la pregunta. Pero ahí está puesto. Y es la forma en que se empiezan a realizar los cambios y las transformaciones. Por ejemplo, un ejemplo de parálisis paradigmática, para quien quiera de alguna forma entenderlo mejor. En algunos años anteriores, varios años atrás, ¿quién no quería tener un reloj suizo? Oh, era el boom, tener un reloj suizo. Le dábamos cuerda, decían ellos. Era la sensación de darle la cuerda para poner la hora y siempre traer el tic-tac, el tic-tac en el reloj. Y si era suizo, era lo máximo, ¿sí? Hoy en día tenemos una competencia. Los relojes suizos contra o versus relojes automáticos. Cuando salieron los relojes automáticos, la gente decía, los relojitos de mosca, porque ahora ya no era el tic-tac, ahora aún como un ciseo, el que empezaban a hacer esos relojes en ese entonces. Creo que hoy en día ya no es así. Dice, ¿cómo? decía la gente. ¿Es un reloj al cual no le vamos a dar cuerda? Efectivamente. Y la gente dijo, oh, ¿cómo? Yo quiero mi reloj con cuerda, ¿sí? Entonces, cambiar de alguna forma también puede ser bueno. Nos resistimos a los cambios, pero cambiar también puede resultar bueno. El primer paso de la transformación es aprender a cómo se debe cambiar. Cambiar por cambiar tampoco no es bueno. No es acertado hacer cambios nada más por hacerlos. Necesitamos de tener certeza de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a cambiar realmente, ¿sí? Tienes que tener un fundamento. Tienes que tener un principio. Existen empresas que hoy en día se resisten a los nuevos cambios, como también existen personas que se resisten a los cambios. Cuando en un trabajo a la gente le hablan, vamos a hacer cambio en las máquinas y vamos a hacer cambios en los procesos, la gente entra en pánico, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cambiar? La gente no le gustan los cambios, Pero hoy en día, créeme, tú necesitas hacer cambios drásticos, buenos, a veces no tan buenos, pero si no lo pruebas, tampoco sabrás si eso funciona. La gente se sigue resistiendo por temor a todo esto. Los cambios hechos con sabiduría, créeme que son cambios certeros. Otra de las palabras que surgieron fue la palabra mega tendencias, mega tendencias. Eso que quería decir, que las tendencias de hoy en día iban a ser grandes, iban a ser extraordinarias. Eso también se habló durante los años 90, y hoy estamos viendo el boom de esas grandes tendencias, de cómo se empezaron a realizar todas ellas. El concepto de mega tendencia lo da a conocer John Nassbitt en los años 80. Una mega tendencia es un paradigma que provoca cambios. Se establece como una moda y es desplazada cuando pierde adeptos y desaparece dando lugar a nuevos paradigmas, a nuevas tendencias o nuevas mega tendencias. Esto es muy interesante para todo lo que viene para nuestro país. Las máquinas de escribir, ¿Quién no recuerda esas máquinas de escribir con teclas? Yo las usé desde la secundaria porque era una parte de la educación que teníamos que tener. Teníamos que saber escribir en una máquina de esas. Las máquinas de escribir fueron un boom, ¿sí? Libros extraordinarios fueron creados en hojas de papel tipiados. Hoy lo hacemos en una laptop, ¿sí? Hoy ya no estamos con la máquina. Quedó obsoleta. En su tiempo fue una mega tendencia. Hoy la mega tendencia es la computadora. Los cambios se tienen que dar y tenemos que irnos adaptando a esos cambios. Hoy estamos viviendo apertura de mercados. Nos guste o no nos guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Todo nos lleva hacia allá. Apertura del mercado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Un fenómeno enorme de globalización. Hace algunos años se hablaba de globalización. Ahorita voy a tocar un poquito más el punto. Pero la globalización es entrar en un mercado internacional. La gente tiene temor de entrar en ese mercado. Pero esta es una gran oportunidad para todos y cada uno de los que son productores. ¡Wow! Y la calidad, que era otra mega tendencia, hacer las cosas bien a la primera vez. Ese era el lema en ese entonces. Bien. ¿Qué es la globalización? Por globalización debemos entender que los factores de producción, escuche bien esto, de capital, de tecnología y mano de obra, ya no están limitados por barreras nacionales. Y que el capitalista invertirá en aquellas naciones con superiores ventajas competitivas. Este es un mercado global competitivo. Si no habíamos dado cuenta de esto, bueno, pues ahora ya tenemos una noción. Estamos viviendo un fenómeno auténtico de globalización. ¿Qué es lo que la globalización promete? La globalización promete mayores oportunidades de participación en el mercado. Otra de las cosas son manejo de precios internacionales. Un solo precio para un producto que se mueve por todo el mundo. ¡Wow! ¿Sí? Mayor competencia. La gente se va a interactuar en una mayor competencia. ¿Sí? Mejores precios finalmente para el consumidor. Eso es lo que determina un proceso de globalización bien llevado. Eso sería algo muy conveniente para nosotros. Siempre y cuando se lleve a cabo, como se dicen, las tendencias. Alianzas y asociaciones estratégicas. ¿Sí? Grupos que se van a conglomerar, hacer esos conglomerados, ¿verdad? Para poder todavía dar mejor calidad, mejores productos a un mejor precio. ¡Wow! ¿Sí? Y los mercados realizarán esas alianzas. Ese es parte de lo que hoy estamos hablando sobre globalización. Ahora bien, ¿cómo llegamos a todo esto? Eso es interesante también tenerlo. Revoluciones de la productividad y el poder. ¿Cuál fue el primer cambio? ¿Cuál fue el primer cambio? Quizás ni siquiera contamos con él, pero hoy se los voy a compartir. El primer cambio. Hace 11.000 años, con la invención de la agricultura y la ganadería, se adquirió un poder que nunca se había tenido. Se inventó la productividad. La agricultura y la ganadería fueron los principios de esta línea de productividad. En todo el periodo paleolítico y mesolítico, el hombre cazó y recolectó. El cambio de este descubrimiento de la agricultura y la ganadería, lo convirtió en un transformador del medio ambiente. En el creador de la primera tecnología de reproducción vegetal y animal. ¿Por qué? Porque se empezaron a producir los alimentos. El segundo cambio. Hace 5.000 años, se crea la figura política del Estado. Y así los países empezaron a luchar por el poder para enriquecer a sus respectivos habitantes. Los vencedores se adueñaban de los productos. Siempre resultaron grandes ganancias de todo esto. Las guerras hicieron que se incrementara la productividad y también la riqueza. Y era una riqueza que pasaba de un estado a otro estado, de un país a otro país, de un continente a otro continente. ¿Saben qué? Desde entonces, las guerras se convirtieron en un negocio. ¿Sí? En un negocio y en un negocio grande. Las guerras traen dinero. Resultan productivas para muchos, de una manera también desafortunada. ¿Sí? Esos son los cambios que se vinieron generando. Tercer cambio. Con la invención de las máquinas y el trabajo en serie, se desplazó a la mano de obra. Las máquinas vinieron a suplir las manos de obra. Los obreros empezaron a perder sus trabajos. ¿Sí? Y se sustituyó, se devaluó el trabajo manual. Ese fue el tercer cambio. ¿Sí? Porque fueron cambiadas sus manos por máquinas. Al mismo tiempo que se incrementaba la productividad y el poder de las, y el poder, dice, de las naciones, disminuía el ingreso per cápita. Las personas tenían todos estos elementos. Los empresarios ganaban más. Los obreros ganaban menos. ¿Sí? Las máquinas sustituyeron a muchísimos obreros. Parte del tercer cambio de poder fue el resultado que tuvieron en un principio la ganadería y como se incrementó desmesuradamente la productividad, los cambios se daban vida no solo a la agricultura, también a la ganadería y también a los procesos avícolas. Fíjense cómo hemos ido creciendo a través de llegar a lo que ahora estamos viviendo, todo este mercado internacional. Cuarto cambio. Fue provocado, el cuarto cambio fue provocado por la invención de las ciudades. Se empezaron a crear las ciudades, ya pasamos de ser pueblos, ¿sí? De ser pueblos a ser ciudades, a ser estados. Y la civilización fue aumentando. La productividad fue enorme. Todos estos procesos hemos atravesado. Los cambios de aldeas a pueblos, de pueblos a ciudades, de ciudades a estados, de estados a países y de países a este mundo global del que estamos hablando hoy en día y en el que estamos ya sumergidos. Quinto cambio. Surge la invención de las máquinas. ¡Wow! Se empieza a hacer el trabajo en serie. Esto fue la llamada revolución industrial. Y fue la que propició nuevamente un auge en la productividad. Ahora los productos son más sofisticados de alguna forma. Están creados por una máquina. Sexto cambio. El sexto cambio es el producto del siglo XX y de este siglo XXI. Como resultado de la invención de la computadora. Del siglo XX y del siglo XXI. La tecnología electrónica y los sistemas de calidad total de alta productividad. De eso es de lo que hoy en día estamos hablando. ¿Cuántas macro tendencias hemos desarrollado a través de los principios de la humanidad? Desde la agricultura hasta llegar a este proceso de máquinas, de computadoras, de, como quien dice, de máquinas que están pensando más por nosotros que nosotros mismos. La macro tendencia del nuevo paradigma, de alguna forma, todo esto partió de un paradigma puesto en un nombre llamado Konatsuke Mashushita. Él establece que para producir con calidad y vender en cantidad, se requiere que todas las partes de un proceso se hagan con eficiencia, ¿sí? Más y mejor y al menor costo. Fíjense bien, hacerse con eficiencia, más y mejor y a un menor costo. Esa fue una de las filosofías de Konatsuke Mashushita. ¿Qué tienes que hacer? Conocer el proceso. Saber qué es lo que se va a hacer. Conocer el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conocer las necesidades del mercado. ¿Para quién lo vamos a hacer? Estos principios son los que hoy en día están manejando. Tienen muchos años atrás, porque esto fue una idea de un japonés en los tiempos después de que ellos pasaron la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Y mira, nada más, son los principios que hoy en día están regulando. La invención de la computadora, la tecnología electrónica y los sistemas de calidad total de alta productividad, encabezados precisamente por Japón, marcaron un nuevo cambio, un cambio casi drástico. Estos sistemas optimizaron los recursos, satisfacieron y aseguraron el mercado. Ellos lo que hicieron fue enfocarse al cliente. Cuando hicieron productos, nadie pensó en el cliente. Esta filosofía lleva un enfoque hacia el cliente, porque él es el que tiene y el que debe tener el poder de la información. Y el trabajo en equipo y de alguna forma también las mejora, la mejora continua. ¡Guau! Hoy en día, los modelos de producción y los sistemas de productividad son muy diferentes. Hoy en día, son multinacionales. Estamos viviendo la globalización. ¿Sí? Hoy las reglas se rompen. ¿Sí? Con un producto adecuado, un marketing muy pegado al usuario final y el apoyo de Internet. Hoy facturan producción en todo el mundo. La productividad es la riqueza de un país y depende de la transformación que sus hombres y mujeres hacen de sus productos naturales. Esa es la realidad. Hay un ejemplo tan simple que dice, el algodón por sí solo no puede, no puede valer o puede valer muy poco, pero transformado en una camisa vale mucho, mucho más. Otra vez, obtiene un gran valor. Y estoy hablando solamente del algodón. Una camisa puede valer 150 pesos en un mercado o puede valer la misma camisa 150 dólares en otro mercado. Y es el mercado que estamos viviendo hoy en día. Es lo que nosotros estamos ahorita recibiendo. Este fue un programa, y este fue un programa acerca de los cambios que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros en Tiempos de Victoria. Te recordamos que nos puedes contactar a través de nuestros teléfonos, de las redes sociales. Y espero que este material que te estoy presentando sea útil para ti. Mi nombre es Marisa Oyer Vides, tengo el gusto de estar contigo hoy y te espero para la próxima. Muchas gracias. En Palabra de Vida te estamos esperando. Todos los domingos a las 10 de la mañana y martes a las 7.30 pm. Estamos ubicados en carretera Matamoros, kilómetro 5.5. No te lo pierdas. Te esperamos.